Hola como están todos, espero que estén super bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal Gracias por haber entrado en este video En este video te voy a enseñar el Whatsapp 2023 Que bueno, va a traer muchísimas novedades Pero uno Whatsapp nos ha dejado muchísimas funciones bastante increíbles Por ejemplo, si vos querés saber si quien está viendo lo que es tu foto de perfil Es decir que cuando una persona le hace de esta manera y mira tu foto de perfil Bueno, vos querés saber quien hace eso Pues en el primer comentario fijado de este video te dejo lo que es la aplicación Para que tú puedas ver quien está viendo lo que es tu foto de perfil Es decir que esto no tiene nada de malo Únicamente vas a saber la persona que mira lo que es tu foto de perfil A la hora directamente de hacer de esta manera O de ingresar a la información del contacto Whatsapp nos ha dejado muchísimas funciones increíbles Y todas las novedades directamente las tenemos ya disponibles Tanto en beta como en Whatsapp normal En la versión oficial Bueno, una de ellas y la más importante de todas Es la parte de la hora de conexión de última vez La en línea, foto de perfil, información del contacto, confirmación de lectura Es decir que Whatsapp nos ha sorprendido bastante En si la función más increíble es que ha podido quitar lo que es la en línea Es decir que directamente, bueno, esta función ya la expliqué muy a detalle Bueno, no falta además explicarla Pero si tú quitas directamente lo que son los permisos Es decir, quien puede ver tu última hora de conexión Le pones nadie Y si le pones igual que la hora de última vez Es decir que todas las personas no van a saber Que vos estás en línea En el caso mío yo pongo mis contactos Y directamente en línea le pongo todo Esta es mi configuración en sí, en lo personal Y Whatsapp se ha renovado bastante increíble Porque también sacó lo que son los avatar Es decir que puedes lucir tu avatar con todos tus amigos Crear algunos stickers también con avatar Y algunos avatar con movimiento Estas son funciones bastante increíbles Que Whatsapp las sacó en este 2022 Esperamos que se renueven los estados en este 2023 La calidad de las fotos también va a cambiar Y algunas funciones como la parte de música en los estados Algunas letras en los estados también Bueno, estas son funciones que vamos a ir hablando poco a poco En posteriores videos Para no hacer tan largo este video Son funciones que van a salir en Whatsapp 2023 Si te quedaste hasta el final de este video No olvides regalarme un like Que te lo voy a agradecer muchísimo Comparte este video con todos tus amigos Te agradezco mucho por haber llegado conmigo al final de este video No olvides compartir este video por favor Suscríbete si todavía no has suscrito Y regalame un like Que te lo voy a agradecer muchísimo La aplicación que te comenté al principio del video Te la dejo en el primer comentario fijado directo de este video Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!